Nuestro compañero Nelson Sorto y mucha atención, con el permiso de los familiares dolientes, que en paz descansa el señor Marcial Martínez. Vamos hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con nuestro compañero Alex Cáceres. Adelante. Este es un informe especial. Gracias, el Infob se pronuncia, el COED se pronuncia acerca del tema de lo que está ocurriendo con las reformas al Infob y explican las verdaderas causas. Escuchamos. De lo que recibe la institución. O sea que en cuatro años, o posiblemente en tres, si siguen las mismas condiciones, no necesita el sector privado dejar de cotizar, sino que se murió por inanición esta institución, porque todo va a ser para pagar el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Nosotros respetamos las protestas que fueron a hacer al Congreso Nacional, las respetamos porque no tienen razón de ser, por eso las respetamos, y porque llegaron a mentir. Todas estas consideraciones que ha puesto el sector privado de conocimiento lo tiene el presidente del sindicato de esa institución, desde el año pasado, incluso en reuniones aquí en esta sede. ¿Qué es lo que está proponiendo el sector privado? Lo puedo enumerar en la propuesta de la reforma. Uno, que el sector privado, perdón, que el sector privado, los trabajadores y el gobierno tengan paridad de representantes en el consejo directivo. Dos, que la presidencia del consejo directivo sea rotatorio, es decir, los trabajadores, un representante de los empleadores y un representante del gobierno de manera rotatoria cada tres años. Esa es la propuesta del sector privado. Cuatro, que el director y subdirector de esa institución sea electo por la junta directiva, por la junta directiva, o el consejo directivo, como le quieren decir, y que no esté sujeto a cuatro años, sino que esté sujeto a que cumpla el trabajo. Si es bueno, lo pueden ratificar por cuatro años. Si es malo o no da los resultados necesarios, entonces se le quita antes de los cuatro años. Y todos ellos deben ser electos por cargos de oposición, no por política. Cuarto elemento, perdón, quinto elemento, es la auditoría. El COEB lo que ha pedido es que haya auditoría, tanto del Tribunal Superior de Cuentas como de una auditoría externa, no solamente de los fondos, sino del personal. Eso es lo que ha pedido el sector privado. Perdón, perdonen, todo lo que han dicho por aparte, después de esa discusión, es falso. El documento es bien claro, tenemos más de un año de haber estado en la discusión de este tema, y no es posible que hoy vengan con mentiras en los medios de comunicación de algunas personas. Bien, iniciamos el periodo de preguntas. Vamos a... Buenos días, don Armando. Para dejar claro entonces, ¿quién se chupa el mayor presupuesto del Infob y hay o no hay privatización? De los 1.100 millones de mentiras que recibe anualmente el Infob, hoy, solo el año pasado, el 80% se lo lleva la contratación colectiva. Un informe especial. Y la segunda pregunta que usted me hizo es, ¿quiere la privatización? Le puedo enseñar que en ninguna parte de la reforma planteada ante el Congreso Nacional se habla de privatización. Todos los que no han leído ese documento son los que están hablando tonteras en los medios de comunicación. Don Armando Urtecho es el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que se están manifestando... Gracias. 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 Gracias.